Esta noche no sale, esta noche ya no se hable más Has tenido mucho día para la cama todavía será Pero te has convencido, una vira tomarás Una lleva a la otra, ya no vas a parar Al principio poco pausado, lo estabas para mucho más Pero ya te vas soltando, no hay quien te haga callar Y es solo cuando piensas que te querías acostar Y esto solo ha comenzado, aun tienes mucho que dar Ahora vamos a un concierto, a un barito, a un local Todos los planes son buenos cuando la vas a liar Ahora vamos a un barito, a un concierto, a un local Rodeado de tu gente, noche loca sin final Tus santarias de miradas de complicidad Esta noche habrías triunfado si no fueras lo perjudicado De las acciones populares, los abrazos, la amistad Vas a saber todo doble, te deberías constalar Ahora vamos a un concierto, a un barito, a un local Todos los planes son buenos cuando la vas a liar Ahora vamos a un barito, a un concierto, a un local Rodeado de tu gente, noche loca sin final Ha sido todo muy rápido, se ha empezado a matar Una ronda de hostias, entre todos se para A la mañana siguiente, tu cabeza vas a matar Tu vida loca es una ruina, nunca la abandonarás Ahora vamos a un concierto, a un barito, a un local Todos los planes son buenos cuando la vas a liar Ahora vamos a un barito, a un concierto, a un local Rodeado de tu gente, noche loca sin final A la mañana siguiente, tu cabeza va a matar Tu vida loca es una ruina, nunca la abandonarás A la mañana siguiente, tu cabeza va a matar Tu vida loca es una ruina, nunca la abandonarás ¡No! ¡No! Lo 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 yo lo 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 lo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.